Iniciamos con empresarios y residentes de provincias de la zona fronteriza quienes se concentraron este miércoles en la Basílica de Higüey pidiendo al Senado de la República la extensión de la Ley 2801 de Incentivo Fronterizo, la cual vence en febrero del año 2021. Leticia Díaz en directo nos cuenta adelante. Sí, saludos, buenas tardes. Así es, representantes del empresariado y del sector sindical realizaron la concentración en esta plazoleta de la Basílica de Higüey haciendo un llamado a los congresistas para evitar el desempleo de miles de personas. Más de 40.000 empleados quedarán sin empleo. Eso se multiplica y serían 120. No podemos permitir, nosotros lo que hacemos, lo que somos CAS, lo que somos CONATRA, no podemos permitir que esto se dé, que esta ley no la puedan renovar y ya vemos un acto de mala fe entre algunos empresarios de querer terminar con la ley que no se renove. Ya la ley tiene una vigencia hasta el 2021 y entendemos que debe ser extendida para que estas empresas y nuevas inversiones puedan llegar a la frontera. La ley 28.01 sobre incentivo fronterizo tiene vigencia hasta el mes de febrero del año 2021 y tiene como propósito estimular el establecimiento y arraigo de empresas en la zona para el desarrollo común. A nosotros nos preocupa mucho el trabajo, el derecho a la vida, el derecho al trabajo. ¿Qué hacen esas empresas que se apoyan en esa 28.01? Bueno, dar trabajo, dar empleo. La zona franca para nosotros es importante porque da mucho empleo en nuestro país y en la frontera donde se han instalado varias empresas, nosotros consideramos que tenemos que seguir apoyando esa ley, seguimos apoyando que haya empleo digno. Los manifestantes además participaron en una misa encabezada por el Obispo Auxiliar de Higüey. Los empresarios y sindicalistas además anunciaron que para el próximo 27 de noviembre realizarán una manifestación a las afueras del Congreso Nacional para pedir la extensión de esta normativa. Por el momento son los detalles que les tengo desde Higüey. Retorno contigo al estudio.